Hoy todavía no había llegado. Y luego un apunte gramatical que se lo pasaremos directamente a la secretaría. Gracias. Muy bien, muchas gracias por parte de Izquierda Unida, Partido Socialista, por parte del Partido Popular. Nada. Pues tomamos notas de las correcciones, se somete a votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada el acta del día 27 de marzo de 2014 por la unanimidad del Pleno. Tercer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de fecha 11 de abril de 2014. ¿Alguna anotación por parte de algún grupo? ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Pues este acta queda aprobada por la unanimidad del Pleno. Cuarto punto. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2014. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Por parte de UPyD. Sí, muchas gracias. En el punto uno, en el que se aprobaba el acta del Pleno del 22 de noviembre, la votación se llevó a cabo a las cinco de la tarde y dos minutos. Había 23 concejales y no consta así, porque faltaba el señor Ofelino Benavides, que se incorporó un minuto más tarde. Y también faltaba mi compañero Antonio, que se incorporó a las cinco y dieciocho minutos. Luego, en el punto dos, en el de los convenios de los clubes deportivos, cuando se hace mención al dictamen de la Comisión Informativa, se citan la postura adoptada por el PSOE en el acta. O sea, no se cita, en realidad. Se cita que los votos del dictamen eran del PP a favor y Reserva de Izquierda Unida, Los Verdes y UPyD. Pero no se cita el dictamen en el que, en el caso del voto del Partido Socialista habría que corregirlo nada más. Por lo demás, aprobaremos sin problema. Por parte de Izquierda Unida, por parte del Partido Socialista, por parte del Partido Popular. Muy bien, pues toma nota el señor secretario. Corregiremos el acta y se somete a votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado este punto por la unanimidad del Pleno. Quinto punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de fecha 29 de abril de 2014. ¿Alguna anotación por parte de algún grupo? Hay alguna anotación de redacción, pero se la pasaremos directamente al secretario. ¿Por parte de los demás grupos? Ninguna. Pues muy bien, se somete a votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado el acta de la sesión extraordinaria del 29 de abril de 2014 por la unanimidad del Pleno. Siguiente punto del orden del día. Aprobación de modificación de cargos, así como de retribuciones de los concejales del equipo de Gobierno y de modificación de la base 19 de las bases de ejecución del presupuesto 2014. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, buenas tardes. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 21 de noviembre con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y reserva de voto de los grupos municipales Unión, Progreso y Democracia, Izquierda Unida a los Verdes y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de personal. Buenas tardes. Con motivo de la reorganización de las diferentes tenencias de alcaldía, así como las concejalías que se han producido como consecuencia de la elección de una nueva alcaldesa, se plantea una serie de cambios en el equipo de Gobierno que han de plasmarse en la base de ejecución del presupuesto. Dichos cambios son los siguientes. Se establecen cuatro tenencias de alcaldía con las delegaciones conferidas y que son las siguientes. Primera tenencia de alcaldía con las atribuciones y competencias de las materias comprendidas en el área de empleo, formación, creación de empresas, desarrollo local, turismo, comercio, hostelería y nuevas tecnologías. Segunda tenencia de alcaldía con las atribuciones y competencias de las materias comprendidas en el área de obras y servicios, cementerios, parques y jardines, limpieza viaria, recogida de residuos, arbolado público, medioambiente y festejos. Tercera tenencia de alcaldía con las atribuciones y competencias de las materias del área de urbanismo, vivienda, ordenación del territorio. Y la cuarta tenencia de alcaldía con las atribuciones y competencias de las materias del área de economía, hacienda, contratación, patrimonio y régimen interior. Continúan seis concejalías con las competencias delegadas y dedicación exclusiva, concejalía de cultura, concejalía de servicios generales y migración, cooperación al desarrollo, sanidad y consumo, concejalía de seguridad ciudadana, circulación y transportes, concejalía de educación, concejalía de deportes, concejalía de personal y archivo. Se establecen tres concejalías con competencias delegadas y dedicación parcial. Concejalía de comunicación, infancia y juventud, con un incremento del porcentaje de dedicación parcial. Concejalía de participación ciudadana, coordinación de las concejalías de barrio, servicios de atención al ciudadano, estadística y protección civil, con incremento del porcentaje de dedicación parcial. Y concejalía de relaciones institucionales y coordinación de áreas y concejalías. Las bases del presupuesto de ejecución del artículo 9 del Real Decreto 500.1990, de 20 de abril, se incluyen en el presupuesto general del Ayuntamiento, por lo que cualquier modificación en las mismas debe cumplir con los mismos trámites que para la modificación del puesto general, y cuya competencia está atribuida al Pleno de conformidad con el artículo 22 de la Ley 7.1985, reguladora de las bases del régimen local. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se propone la modificación del apartado A de la base de ejecución 19. Muchas gracias. Su turno de palabra para Unión, Progreso y Democracia. Bueno, este punto es una decisión organizativa del Partido Popular. Por nuestra parte, entendemos que se podría haber revisado la distribución de concejalías y tenencias, pero, ya le digo, es una cuestión suya. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. Bueno, nosotros lo que nos gustaría saber, antes de decidir nuestro voto, es la nueva concejalía de relaciones institucionales y coordinación de áreas, que nos explicasen un poquito las funciones y los cometidos que va a tener, porque esto de coordinación así, visto así, es un poco…, que no sabemos. Muchas gracias por parte del Partido Socialista. Buenas tardes. Es una potestad de autoorganización del equipo de Gobierno. Habrá tiempo en estos meses que quedan para ver si esta organización que nos presentan hoy es positiva o negativa para los ropecitos de Villalba. Por tanto, hoy nos vamos a extender la votación. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de personal. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, es una potestad organizativa del equipo de Gobierno y, en beneficio del servicio que se presta a lo que son los ciudadanos de Coyoba-Villalba, se decide tener estas competencias delegadas en unas concejalías y en otras. Nada más. Gracias. Muchas gracias. La Concejalía de Relaciones Institucionales tiene una misión de coordinar, sobre todo, las concejalías dedicadas a política social, que son las que tienen un punto de vista de atención especial para este equipo de Gobierno. Por eso hemos pensado que una dedicación parcial de uno de los concejales sobre nuestros temas sería muy importante para nosotros. Muchas gracias. ¿Quiere posicionar su voto Unión, Progreso y Democracia? Sí. Por nuestra parte, consideramos que se podría haber reducido aún más las tenencias y votaremos en contra por ello. Pues muchas gracias. Izquierda Unida. Bueno, pues nosotros, teniendo en cuenta que la masa salarial en realidad no aumenta, pues vamos a abstenernos porque, como bien ha subrayado el concejal de personal, al fin y al cabo es decisión política, como ustedes organizen su equipo. Lo único que, bueno, nos sorprende gratamente porque una de las dudas que teníamos era que, al pasar doña María Ola Vargas a ser alcaldesa y a asumir todas las competencias que antiguamente tenía, excepto sanidad, pues quizá el área se verá un poco perjudicada en su atención. Si la nueva concejal, a la que damos la enhorabuena, va un poco pues a estar pendiente de estos asuntos, pues nos parece correcto. En todo caso, es potestad de ustedes y nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. El Partido Popular votará a favor. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues este punto queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular, los votos en contra del Partido Unión, Progreso y Democracia y las abstenciones de Izquierda Unida a los Verdes y del Partido Socialista Obrero Español. Siguiente punto del orden del día. Aprobación, en su caso, de la resolución desestimatoria de las alegaciones presentadas en sus escritos por don Juan José Morales Dorado, portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Fernando Tellado, portavoz del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia y don Mariano Gómez Encinas, portavoz adjunto del Grupo Municipal Izquierda Unida a los Verdes y aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Collado Villalba para el año 2015. Tiene la palabra el señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 21 de noviembre con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y reserva de voto de los grupos municipales Unión, Progreso y Democracia, Izquierda Unida a los Verdes y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenas tardes. Bueno, como se ha dicho, perdón, se trae a pleno las alegaciones presentadas por los distintos grupos municipales a las ordenanzas fiscales del 2015. Antes de empezar a resolver cada una de ellas, quería hacer la salvedad de una corrección de errores que vamos a realizar en la Concejalía de Cultura, una bonificación en donde se sustituye la palabra no empadronado por empadronado. Al margen de esta salvedad, y empezando por las alegaciones presentadas de manera cronológica por el Partido Socialista en primer lugar, tenemos que decir que su primera alegación a rebajar el tipo impositivo del IBI, lógicamente choca con la ley 16-2013 que establece que no se pueden tocar los tipos impositivos en el año 2014 y 2015.